suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuáles son los aspectos que debe que se debe evaluar que se deben evaluar que evaluar el riesgo fiscal entiendo para establecer que la preparación de presupuestos ha sido eficiente ok aquí va enfocada hacia el presupuesto lo mismo que veíamos la pregunta anterior entonces primero pues para qué sirve el presupuesto que lo que mencionaba ahorita para qué sirve el presupuesto cuál es la razón de ser del presupuesto organizacional en la organización se hace presupuesto para poder llegar a un punto para poder fijar unas metas y cumplirlas ok y eso forma parte del control interno es una actividad de control de seguimiento y monitoreo de validez para que las operaciones sean válidas o aprobadas entonces cuando yo como revisor fiscal llego a la compañía pregunto cuál es el presupuesto porque es una actividad de control a no hay presupuesto establecido primero debo recomendar que haya un presupuesto pues básicamente si yo no sé a dónde quiero llegar pues llego a cualquier parte cierto bueno o malo llegó a una parte diferente a donde de pronto de pronto quisiera entonces siempre en tener un presupuesto y como es una actividad de control que rige las actuaciones de ahí para allá debe tener un diseño apropiado debe tener un monitoreo adecuado debe tener los niveles de autorización yo tengo que evaluarlos entonces vamos a mirar el presupuesto como actividad de control tenemos que es el conjunto de actividades y acciones que tienen como finalidad equilibrar la gestión de ingresos y gastos de una empresa y por ende poder cumplir nuestros objetivos listo yo mirar si el objetivo tiene un presupuesto tiene un objetivo claro si está definido para qué sirve cómo se va a utilizar quién y cuándo se va a utilizar el presupuesto como revisor fiscal de valor ese diseño del presupuesto que cuente con políticas y procedimientos claros quien elabora para su elaboración quién no lo prepara quién lo revisa cada cuánto se está haciendo monitoreo de ese presupuesto quién puede modificar el presupuesto inicial en ocasiones las compañías preparan un presupuesto y hacen una inversión de tiempo impresionante y hacen hasta convenciones para mirar el presupuesto tres meses preparando el presupuesto del próximo año y al final nadie le hace seguimiento al presupuesto lo incluyen en el sistema y ya no más pero el presupuesto es sensible a cambios entonces tengo que mirar en algún momento si hay metas realistas si en algún momento en la metodología utilizada para definir los supuestos se basó en la historia y en las estrategias que tenga la administración para que sean realistas estas metas porque también puede ser que si no lo hace monitoreo sólo queda archivado o queda en el sistema pero nadie lo mira que la administración a veces dice no coloquemos unas metas bien altas para toda la mente en la venta de este año no pues siempre pongámosle 300 y nota que el mercado no va para 300 no pero pongámosle 300 para que esta gente pues sea muy eficiente pero es que no son metas realistas entonces se puede volver algo contraproducente y la medida de control en lugar de dar frutos puede llegar a ser nociva para el desarrollo de la compañía es que tenga claro el objetivo que las políticas estén definidas los responsables estén definidos que sean metas que se puedan cumplir como lo hicieron que cree que criterios se tuvieron en cuenta quien lo preparó si consideraron la historia y las estrategias que ante la administración de crecimiento si tuvieron en cuenta esos factores externos que pueden afectar ese presupuesto o si sólo fue enfrascado en el en el en el interior de la compañía sin considerar el entorno que es muy importante nosotros vivimos una sociedad y nos afecta entonces yo llego a valor si es emitido oportunamente si el monitoreo se realiza de forma oportuna también todo esto lo evalúo cuando yo evalúo esto como revisor fiscal puedo probar esa actividad de control si ha operado adecuadamente y tengo una seguridad de control que me va a redundar en el trabajo que realice en las pruebas sustantivas además en la evaluación del control interno también como una parte importante en cuanto a evaluación de riesgo y monitoreo e inclusive ambiente de control un presupuesto bien realizado bien monitoreado bien ejecutado me ayuda a fortalecer el control interno en cuanto al ambiente de control me ayuda a crear esa sensación de control o monitoreo además de la sensación de controlar y monitorear los gastos y los ingresos periódicamente y me ayuda también como parte de la evaluación de riesgos que toma parte de los componentes del costo entonces los evalúo y concluyo sobre ellos vamos para que no nos queden en la pregunta que nos plantean dice cuáles los aspectos que va a la revisión fiscal si aquí están clarísimos para la preparación del presupuesto de forma eficiente listo 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 Gracias.